No vis la vivienda de la clase media, estratos 3, 4, donde necesitamos estimular la demanda. De manera que esas medidas deben reforzarlas de hoy la reducción de tasas de interés. Para eso nos reunimos con constructores, con banqueros. En la convención bancaria el presidente hará los anuncios correspondientes a esas medidas adicionales para la vivienda de la clase media. ¿Hay estimativos, ministro, de cuánto se ha perdido por los paros? No, no tengo cálculos. Yo simplemente reitero, los paros perjudican a todos, a todos los colombianos. No son buenos. Y hay un gobierno que está siempre dispuesto a buscar salidas, fórmulas, dentro de las posibilidades. Tenemos realidades fiscales que son inocultables. Entonces, dentro de esas restricciones, siempre buscamos salidas, fórmulas, producto de la concertación. Los paros no son buenas ni le hacen daño a todo el mundo. El paro camionero del año pasado fue devastador. Le hizo daño a todos, a todos los colombianos. El aumento de los precios, la escasez, las dificultades de acceso del café a los puertos, del cemento a las obras. Todo eso le hizo un enorme daño a la economía. Ya, digamos, el país es consciente de eso. Eso no le conviene a Colombia. Y sobre todo, si hay fórmulas, siempre con el mejor ánimo, dentro, obviamente, de las limitaciones y las restricciones fiscales propias y naturales de la situación que hoy tiene el país en esa materia. Entonces, el mensaje es, los paros no son buenos para nadie, ni para los padres de familia que quieren mandar sus niños a los colegios, ni para las personas que tienen que llegar a su trabajo, ni para los empresarios que tienen que llegar con su mercancía a los puertos. Para nadie, para nadie. Sobre todo cuando hay un gobierno democrático, autista, que siempre busca, dentro de las posibilidades, el equilibrio. Por eso el gobierno, por ejemplo, dijo clara y contundentemente que está de acuerdo con la ampliación de las horas extras. Y que las horas extras ahora se empiecen a cobrar a partir de las nueve de la noche. Entonces, consideramos que a las nueve de la noche hay un equilibrio, un balance entre la competitividad empresarial y la solidaridad con los trabajadores colombianos que quieren una mejor remuneración. Entonces, estamos de acuerdo con que las horas extras comiencen a cobrarse a partir de las nueve de la noche. Por lo menos, el tema de Chocó, lo que pasa es que muchos empresarios dicen que no podemos estar seguros de que esto sí funciona si dentro del gobierno nacional está en desacuerdo. Mientras que el ministro de Comercio dice que no podemos... Estamos de acuerdo. Hay consenso en el gobierno. La línea es clara. El gobierno apoya el que las horas extras comiencen a cobrarse a partir de las nueve de la noche. Insisto, posición única del gobierno nacional. Estamos de acuerdo con las nueve de la noche. Creemos que es un equilibrio entre la competitividad empresarial y la solidaridad con los trabajadores colombianos. Y que en ese equilibrio nos podemos mover. Entonces, ganan los trabajadores porque ahora hay horas extras no a partir de las diez de la noche, sino a partir de las nueve de la noche.